Dios te quiere transformar Amado Padre, venimos delante de ti intercediendo por cada una de las personas que en este momento se encuentran sumergidas en el mundo de la maldad aquellos que no encuentran la fuerza necesaria para salir de donde están aquellos que nacieron en ese ambiente y es lo único que han visto que su capacidad de darse cuenta de toda la maldad que han hecho se ve nublada por las razones que les dan aquellos que toman como ejemplo aquellos que fueron obligados a vivir de esa forma y aunque quieran cambiar se sienten amenazados y no tienen a su lado personas que los motiven y ayuden a salir de ese mundo en donde quiera que haya alguien viviendo esa clase de vida Padre muéstrales que tú quieres llenar ese vacío tan grande que sienten en sus corazones que no tengan miedo de acercarse y pedir misericordia que no sientan temor de ser rechazados que se den cuenta que eres un Padre que ama con ese amor que limpia perdona, restaura y olvida que tú no eres como nosotros que decimos perdonar pero en cualquier momento de tensión volvemos a traer al presente las faltas que cometimos años atrás ten misericordia bendito Dios y transforma esos corazones y aunque sientan que sus pecados son tan grandes y tan difíciles de perdonar que se acerquen a ti arrepentidos y de esa forma encuentren la paz que ese corazón atribulado necesita en el nombre de Jesús te lo pedimos ayúdales a dejar ese mal camino y que de ahora en adelante sirvan como instrumento para sacar a otros de ese mismo ambiente en el que ellos están Amén Isaías capítulo 1 versículo 18 dice así El Señor dice Vengan Vamos a discutir este asunto Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo Yo los dejaré blancos como la nieve Aunque sean como tela teñida de púrpura Yo los dejaré blancos como la lana Versión Dios habla hoy Amén